Chicos, hoy me gustaría hablaros de inversiones, especialmente de la inversión que he hecho hace poco en la cual he gastado todos mis ahorros que he generado en segundo de bachillerato. Espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! De cara a futuros profesionales y cosas así, mucho mejor. Si tú eres una persona más formada, que sabes más cosas, que tienes más experiencia en los ámbitos, que tienes más recorrido en los campos, al final vas a ser un mejor profesional y vas a trabajar mejor en el trabajo que te pongan. Entonces, por eso es siempre tan importante el hecho de invertir en uno mismo y hacer estas inversiones. Como veis, chicos, me acabo de venir aquí a un parque, que está súper chulo. Echar un ojo. Y nada, vamos a dar una vuelta por aquí. Os voy enseñando, te he traído a la mochila lo que es la inversión y lo que son las cosas que me he cogido. Os quiero enseñar todo, quiero que demos una vuelta, quiero que charlemos, quiero que hablemos un poco de esto que tanto me gusta a mí, que es sobre cómo aprovechar nuestro tiempo y cómo hacer que cada momento y cada parte de nuestra vida sea útil y nos venga bien de cara al futuro. Y chicos, todos los ahorros que he tenido en segundo de bachillerato. ¿Estos ahorros de dónde vienen? No todo es dinero de los papis, no todo es dinero de los padres. A ver, alguna parte vino, sí que es de propinas y sí que es de cumpleaños y todas esas cosas, como cualquier adolescente, pero otro me lo tengo que ganar yo por mi cuenta. ¿De qué formas? Entre otras cosas, unas cosas de las que hice fue dar clases particulares. Muchos sabíais que yo daba clases particulares de inglés, de otras asignaturas, en las cuales tenía que estar una, dos, otras horas semanales yendo a casas de vecinos o gente del barrio a darles clases. Esto evidentemente no es algo que a mí me apeteciera, pero es algo que me tocaba hacer, porque evidentemente necesitaba esa pasta, necesitaba ese dinero rápido que se ganara en ese momento. Entonces eso me ayudó a generar un poco de flujo, un poco de cantidad de dinero, con la cual pudiera acumular para luego futuras inversiones y futuros gastos. Y digamos que con eso aún me pude sacar mis primeros 600, 700 euros, ¿vale? Entonces estamos hablando a lo mejor en un periodo de 4 o 5 meses, ¿vale? Y después, poco a poco dio el cambio de lo que es YouTube. Y el hecho del trabajo que yo hacía antes por 0 euros, es decir, los vídeos que subía antes totalmente gratis, un vídeo a la semana y todo eso, pasó de repente a ser algo en lo cual sí que me daba algo de dinero, sí que me daba una especie de propina por cada vídeo que subía y por cada patrocinio, por cada cosa, que poco a poco no contaba con ello, porque no contaba con ello al principio de año, con lo de YouTube, pero que poco a poco sí que fue añadiendo. Y todo esto que os hablo fue en el periodo desde que empezamos segundo de bachiller hasta que lo acabamos. A todos estos chicos, perdonad por no subir vídeos la semana pasada, no he podido subirlo, no he podido subirlo, no porque no tuviera tiempo o no tuviera los medios, porque sigo teniendo el móvil, el objetivo y todo eso, pero no tenía ni la motivación, ni las ganas, ni las ideas claras para tener un vídeo bueno y de calidad como es este que estáis viendo ahora. Entonces, para subiros un vídeo que es de mala calidad, que no me va a gustar, que no os va a gustar a vosotros al 100%, paso de grabarlo, meto una semana de desconexión, busco nuevas ideas, regenero aquí lo que es la maquinaria y os traigo la semana siguiente un nuevo vídeo con mucho mejor, mucha más claridad. ¿Qué es lo que me he cogido? ¿Qué es lo que me he comprado? ¿En qué ha sido esta inversión? ¿En qué me he gastado todos mis ahorros de este segundo bachiller? Primero deciros chicos que evidentemente podría haber hecho como cualquier otra persona y todos estos gastos, gastármelos en viajes para este verano, poder ir de Interrail a otro país con colegas, un montón de días a la playa, porque al final no dejan de ser más de 2.000 euros ahorrados, ¿vale? Pero ¿qué he hecho yo? He decidido parar eso un poco, privarme un poco de la diversión de lo que es ahora con 18 años en verano, invertir en mí, invertir en mis proyectos, en lo que yo creo y que luego seguramente de cara a que a uno o dos años eso vaya de vuelta, todo ese dinero, incluso con creces. Y todo ese trabajo que he tenido y esos sacrificios que he hecho me recompensan con más resultados y más cosas logradas, ¿vale? Entonces muchos de vosotros sabéis lo que es, otros no, pero bueno, os voy enseñando. Bueno, sí, lo que me he cogido con 1.500 euros es una cámara, ¿vale? En primer lugar, lo que va a ser el cuerpo de la cámara. El cuerpo de la cámara va a ser una... no sé si lo estaréis viendo, pero va a ser una Sony Alpha 6300. Me he comprado solo el cuerpo. Esta cámara, si no lo sabéis, graba 4K, es una cámara sin espejo. Es brutal esta cámara, es un pepino. Solo el cuerpo, ¿vale? Para que os hagáis una idea, solo el cuerpo me ha costado 700 euros. Solo el cuerpo. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí y os voy a seguir enseñando. En cuanto al objetivo, ¿vale? Con lo que voy a grabar. He decidido irme por un 10-18 milímetros de Sony, ¿vale? Está mirando vídeos, graba súper bien, el gran angular es brutal. Evidentemente me he pillado una tarjeta SD, si no lo puedo grabar, básicamente. Así que lo dejamos por aquí. Me he cogido un trípode, ¿vale? Un GorillaPod, un mítico trípode que lo habéis visto aquí sin Insta y toda esta gente de blogger. Que, bueno, que todos los que grabamos vlogs al final necesitamos un trípode así, que se puede, que tiene las patas, que se pueden doblar, se puede adaptar a cualquier terreno. Entonces es un seguro. En cuanto a calidad de audio, evidentemente no podía saltar un, a dar un salto en la que es la cámara sin hacer un salto en lo que es la calidad de audio también, ¿vale? Porque ahora mismo, por ejemplo, me estáis viendo con el puto móvil, con el objetivo este que compré de Amazon por 50 euros de gran angular y la calidad de audio del micro, o sea, del micro del móvil. O sea, imaginaos, lo que he cogido ha sido un micro Rode, ¿vale? Un micro de estos grandes que van encima de lo que es la cámara, ¿vale? Un Rode VideoMic Pro, ¿vale? Es un micro que tenía que hacer el salto, tenía que dar esta apuesta de calidad. Y yo pienso que el audio es una de las cosas más importantes en los vídeos de YouTube, en los que más se agradece la nitidez, la calidad del audio. Y por último, el pelocho este de lo que es el micro, para cortar el viento. Ya solo este pelocho, 25 pavos. O sea, y todo esto suma la cantidad de aproximadamente 700, 700, 160, 50... Vale, aproximadamente más de 1.600 euros. Al final del vídeo os grabaré una toma final con esto, así que quedáis hasta el final del vídeo para poder ver esa toma final. No va a estar justo al final del vídeo, va a estar en la zona final, así que vosotros tenéis que verlo. He decidido invertir todos mis ahorros y yo pienso que de cara adelante esto va a ser una nueva temporada en el canal, un nuevo antes y después. Un punto de inflexión, lo que es la calidad de mis vídeos y que espero que a todos vosotros os guste. ¿Eh? La batería no tiene carga de batería, es el Sergio. Ay, Sergio. Mira cómo acelera ahora que estás jugando. Lo que ha estado jugando. Lo que hacemos. Chicos, hoy toca entrenamiento de pecho Ya sabéis que estoy recuperándola cada vez va mejor Cada vez me siento más seguro, más fuerte Así que eso, vamos cada vez a mejor Y nada, vamos a ver qué tal Vale chicos, fin de la comida, hemos comido ya Y nada, os voy a enseñar una cosa que hacemos mi hermano y yo prácticamente semanas y semanas también Y es que llevamos ya más de un año sin cortarnos el pelo en la peluquería O sea, nos lo cortamos entre el y yo Entonces, este pelambrera aquí me la corta mi hermano Y yo al revés Y os preguntaréis, ¿y cómo cojones empezasteis a hacer eso? Pues bien, fue como dijimos Oye tío, en verdad, si nos pusiéramos a aprender Porque teníamos una maquinilla en casa Tampoco es tan difícil, ¿sabes? Los primeros a lo mejor tardamos media hora o una hora en hacerlo Pero luego después aprenderemos Entonces poco a poco fuimos practicando Cada vez nos salía mejor Hasta que al final lo cortamos en 20 minutos Y decente, ¿sabes? Suficiente para los dos para decir Vale, con esto puedo salir a la calle perfectamente Pasa chaval Cortamos el pelo que Espringado Vamos a cortar el pelo Empezamos Bueno, le he cortado el pelo a la misma manera Y este es el resultado final Y chicos, este es el después Me queda un pelo decente Un pelo que me gusta Que está guay Que es moderno Que te lo pueden hacer en cualquier fabricuría Y al final es practicar Y lo menos lo practicamos durante un tiempo Y al final, fíjate que bien ha salido Chicos, vamos a ir al cine Y nada Voy a quedar con la anuncia Y con otro colega Que lo vais a ver ahora Que bueno, no sé si conocéis a uno de los dos Pero bueno, son colegas míos Y vamos a ir a ver la Spiderman nueva Que nada, que si al final se puede sacar un poco de tiempo Para ir al cine Que al final parece que aquí estamos hoy día trabajando Y realmente sí que se puede sacar tiempo perfectamente Para irse con los colegas a tomar algo Para ir al cine Para cualquier cosa Vamos a entrar ahora Vamos a quedar con ellos Que al final, como siempre Ellos acaban llegando tarde Yo estoy aquí Que nos han dicho que van a venir dentro de 10 minutos o así Así que nada Vamos a quedar con ellos Y ahora nos vemos Llegan tardes ahora Los cabrones ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Va chavales, va, va, va ¿Qué tal? ¿Váis para lo que estás a uno? ¿Solo yo? Me siento un puto gordo, eh Chavales, hemos salido de la peli ya Un poco en faceta la peli ¿Cómo la habéis visto en la peli, chavales? ¿Qué tal? ¿Floja, no? Yo la he visto un poco floja Pero la he visto un poco infantil Yo creo La verdad es que es un poco más trabajadores mucho dinero pero voy a ser mejor vamos a cenar y luego os cuento en casa en vuestra camiseta chicos ya vuelto a casa y aquí quiero cerrar el vídeo de hoy al final no he podido configurar tiempo a la cámara así que no vais a ninguna parte del vídeo con la coloca esa nueva cámara pero el próximo vídeo os aseguro que va a ser con la nueva cámara y vais a flipar con la diferencia de calidad de vídeo de audio de todo que vais a tener con la nueva cámara como veis chicos lo que os he dicho en el vídeo saber dónde invertirlo invertirlo en vosotros mismos al final es vuestro mejor activo y eso es la herramienta que os va a dar éxito el día de mañana os va a dar fracaso así que como alimentes esa bestia como alimentes esa herramienta como la mejoréis vale para hacer que en un futuro sea de una manera de otra así que tenerlo simplemente chicos espero que os haya gustado este día en mi vida digamos como porque ha habido un poco de todo había un poco de fitness un poco de proyectos un poco de diversión ha habido un poco de todo que creo que es lo que más os gusta y nada chicos es así darle a like suscribirse a que ahora si no está suscrito ya porque de verdad la familia y cada vez es más grande cada vez somos más los no dolias tienen que pensamos igual y nada más chicos seguid mi instagram si queréis aquí haces jodelería para enterarse de todas las historias y todas las que subo y es actualizo el día a día de cómo va mi vida y nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces os vigilo y hazte el cambio un saludo ah 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 ah